que me mira y me desnuda, una fiera y... Norma. ¿Qué quieres? No puedo dejar de pensar en ti ni en tu situación. Si ya sabes lo que pasó, me imagino que estás de parte de Fernanda. Te defiendes como una fiera si intenta tocarte, no es cierto. No soporto su actitud. Hace que recuerde lo que pasó cuando esos canallas me... ¿Sabes una cosa? Con tal de evitar que la historia se repita, yo soy capaz de hacer lo peor. Y por eso no me arrepiento de haberle pegado, Sara. Cuando estás con Juan, piensas en lo que te pasó. ¿No? Con él me pasa todo lo contrario. Él me ayuda a olvidar. Es un hombre tierno. Es incapaz de lastimarme. Es como si fuera un niño grande. Por el que siento amor y... Y deseo y... Sé que te repugna todo lo que te estoy diciendo. Así que mejor vete. No, no, no. No sé ni qué pensar, Norma. No puedo juzgar si haces bien o mal. Solo sé que no puedo volverme contra ti. Porque eres mi hermana. Yo tengo mis principios y no te secundo. Pero tampoco puedo condenarte. Quiero que sepas eso. Gracias. 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 No sé si este sea el mejor momento, pero quiero disculparme por lo que hice. No quiero hablar contigo. ¿Estás borracho? No, no lo estoy. Ay, Fernando, por Dios, apestas alcohol. Vete a tu habitación, estás muy mal. No te cansas de alejarme de ti. Me mandas a la habitación donde me tienes aislado. Te estoy pidiendo perdón. Lo mínimo que exijo es una respuesta, ¿no? Hablemos de nuestro matrimonio. No, no, de lo único que quiero hablar contigo es el divorcio. ¿Quieres separarte de mí? ¿No quieres verme más? Sí, creo que sería lo mejor para los dos. Nos separamos. ¡Claro que nos separamos! ¿Crees que vivo feliz con la vida que estamos llevando? ¿Qué hombre aguanta a una mujer que en vez de darle cariño lo ataca como una fiera? Estás mal, Fernando. Es mejor que te vayas a descansar. ¡Ay, no! Eres tú que va a descansar de mí, ¿lo oyes? Vamos a separarnos. Pero no como lo quieres, sino a mi manera. Fernando, suéltala. ¡Suelta a Norma! No voy a cederle daño. Ya sé que no puedo lastimarla. Norma, retírate. Se acabó esta basura que están construyendo, ¿lo oyen? No pegan un ladrillo más porque esto no es una cabaña ni nada que se le parezca. Oye, como usted no puede asegurar eso, nosotros todavía no terminamos la obra, señor Escandón. Ni van a terminar, ¿no me oye? Ordeno que tumben todo lo que han hecho. No necesito una cabaña que nunca voy a usar. Perdón, señor Pérez, o tendrá que decirle doña Gabriela que es la que nos contrató. Ni ella ni yo los contratamos. Fue el arquitecto. ¿Por qué me cae mal desde que llegaron a esta casa? ¿Lo oyen? Ya mi hermano y compórte ese señor. Puede decirnos las cosas de otro modo. Nosotros también merecemos respeto. Me viene a hablar de respeto un pobre infeliz como usted. ¿Quién se cree que es? Un hombre que no está dispuesto a aguantar insultos. Si quiere que terminemos la obra, lo hacemos ya mismo. Pero no tiene por qué faltarnos al respeto. Usted, usted es el que peor me cae, ¿sabe? Así que se va alargando, si no lo he hecho a patadas. Inténtelo. Con gente de su calaña hago lo que me brinda mi gana. Suéltalo, suéltalo. ¿Lo ves que no está bien? Suéltese, pobre hombre. Se largan ahora, desgraciados. O los echo a la fuerza. Juan, ¿le pasa algo? Juan. Señor Escandón. Señor. Señor Escandón. Señor Escandón. Oiga. ¡Fernando! Señor Escandón. Fernando, ¿qué te pasa? ¿Qué le hicieron? ¡Fernando, señora Gabriela! Creo que le dio un ataque, no sé. ¡Ayúdenlo, por Dios, ayúdenlo! La camisa, Juan, la camisa. La camisa. Ya, Fernando, ya. Gracias.